Bien, continuando con más informaciones, nos vamos a abocar ahora al caso Vicentín. Yo recuerdo en el 2019, desde lo empírico, a nosotros como periodistas nos tocaba informar, recuerdo una crónica que hacíamos un 5 de diciembre a las 2 y media del mediodía en la planta Vicentín en Ricardón, un calorón agobiante, fue la última nota y nosotros leíamos un texto que hablaba de un estrés financiero que presentaba la empresa Vicentín y que bueno, esto llevaba obviamente al tema de producciones. Consecuencia, esto no fue un estrés financiero, esto fue realmente una estafa. Y ahora voy a poner en mi boca palabras que ha dicho el diputado Carlos Delfrades, la primera vez que delincuentes de guantes blancos van a estar ante la justicia y que van a tener que pagar ante la justicia. Ayer comenzó un proceso ya imputado, para eso hemos solicitado hoy la presencia del legislador Carlos Delfrades, que nos acompaña siempre y nos atiende, Carlos, para poder charlar, y bueno, contar un poco más los pormenores de este juicio que se está llevando, por lo menos que ya se han presentado ante la justicia. Hoy en día hay 14 funcionarios que están imputados. Carlos, un gusto recibirte y primero, bueno, felicitarte nuevamente porque te tenemos que volver a dar la derecha en todo lo que venías diciendo, denunciando, hablando, contando, escribiendo sobre la causa Vicentín, como así también el grupo de legisladores que te ha estado acompañando y funcionarios de la justicia también. Sí, sin duda, para nosotros lo de ayer fue un hecho muy importante para la justicia provincial, pero también para la justicia argentina, porque estamos ahora nada más que algunos directivos de Vicentín, algunos delincuentes de guante blanco vayan presos. Yo creo que la Argentina va a empezar a cambiar cuando las cárceles dejen de estar llenas de perejiles y comienzan a aparecer dirigentes o, en este caso, empresarios de guante blanco como Vicentín, que le robaron al pueblo argentino a través de la corrupción en el Banco Nación y del Banco Central en los tiempos de Mauricio Macri, que fue responsable de todo esto, 791 millones de dólares entre diciembre, entre noviembre, mejor dicho, del año 2019 y enero del 2020. Esa fuga de capitales lo hicieron ocho directivos de Vicentín, lo llevaron a paraísos fiscales y ahora comienza este proceso de investigación que mañana jueves va a tener, después del cuarto intermedio que decidió la justicia provincial, la posibilidad de dictar prisiones preventivas para después adjudicarle toda la pena que tienen los artículos del Código Procesal Penal que pueden llevar a la cárcel entre 4 a 50 años de acuerdo a los delitos que ya están probados, como estafa reiterada, desbaratamiento de derechos adquiridos y a partir de esa base sólida que muy bien fundamentó el fiscal Moreno, ahora lo que viene es el proceso de investigación por fuga de dinero, lavado de capitales y eso llega hasta la figura del expresidente Mauricio Macri. Carlos, ¿es verdad que quisieron pagar una fianza de 5 millones de dólares? Una caución, ayer a las 6 de la mañana salió esa información, después la demintieron, pero todas son jugarretas, incluso este cuarto intermedio hasta el día de mañana, son todas jugarretas de los defensores de Vicentín para no quedar presos, con lo cual casi te diría que esto es una especie de confesión de parte, de parte de los directivos de Vicentín, porque se saben que van a terminar presos y están haciendo todo lo posible para no hacerlo, con lo cual son directamente responsables de la adulteración de balances, pero insisto, con la complicidad de los funcionarios del Banco Central y del Banco Nación, que duró hasta que Macri le sacó la campana de protección que le había dado, por eso fue tan gráfico en su momento Sergio Nardelli, cuando nos dijo a nosotros que su mejor amigo, Mauricio Macri, le había disparado un tiro en la nuca, porque lo había dejado sin esa campana de protección que le daba la impunidad política al expresidente de la nación. Por eso es tan importante lo que va a pasar mañana, porque se va a ver por fin a delincuentes, insisto, de guante blanco, que hasta hace no muy poco tiempo posaban como si fueran héroes del desarrollo empresarial argentino, cuando en realidad son delincuentes. Carlos, nosotros desde acá vemos el trabajo que han realizado ustedes como legisladores, los jueces, los fiscales. Digo, ¿qué pasa, por ejemplo, con el gobernador Perotti? ¿Qué pasa con el presidente Fernández? Donde, bueno, ambos habían estado interesados. ¿Cuál es un poco el off de récord o la posición que hoy los gobiernos provinciales y nacionales están teniendo sobre esta situación? Ayer lo que también quedó claro es que hay partes del Poder Legislativo, a través de la comisión de seguimiento que nosotros integramos, y el Poder Judicial que está trabajando en esto. Lo que está ausente, sin aviso, es la presencia de los poderes ejecutivos, sea tanto el nacional como el provincial. Acá tiene una responsabilidad mayor el presidente de la nación. Tiene que retomar la iniciativa política de recuperar Vicentín para el pueblo argentino, para tener una empresa nacional en el cada vez más extranjilizado negocio de la comercialización. O sea, llevación externa de granos que sigue siendo la principal arteria que alimenta el corazón argentino. Así que hay que recuperar Vicentín, convertirla en empresa pública. Es decir, el Estado como socio mayoritario por la deuda que tiene Vicentín. Pero hay que sumarle empresarios no corruptos, no como estos tipos de Vicentín, y además los productores y las universidades públicas. Podemos hacer algo nuevo que nunca se hizo y que también va a superar esa grieta tan ridícula entre Estado por un lado y sectores privados por otro. Es la gran posibilidad. Por eso hay que pedirle, con mucha humildad, pero con mucha firmeza, al Poder Ejecutivo Nacional que recupere la idea de recuperar Vicentín para el pueblo de la Argentina. Y al gobernador Perotti que se despierte, porque estamos ante la mayor empresa de la provincia de Santa Fe. 7.000 puestos de trabajo en forma directa. Es un ecosistema de 33 empresas. Estos tipos son capaces de echarlos a todos cuando mañana se conozca la idea de la prisión preventiva para muchos de ellos. Por eso hay que evitar eso. Salvaguardar la fuente de trabajo, recuperar el dinero que llevaron a paraísos fiscales y recuperar el protagonismo de la soberanía argentina en el comercio exterior de granos. Carlos, agradecerte como siempre el contacto con nosotros. Reitero nuevamente uno de los legisladores que ha seguido el caso desde cerca y atento obviamente a los fallos de la justicia. Desde ya muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ustedes, hasta cualquier momento. Muy amable. El diputado Carlos del Frade, un hombre que ha estado de cerca, no siguiendo obviamente la causa Vicentín, y bueno, esperar que esos dineros del Fondo Fiscal vuelvan. Y haciendo eco a lo que decía, ladrones de guantes blancos, que la justicia tenga que poner su peso donde tenga que poner. Su peso de justicia, no el peso monetario, el otro. El peso de justicia que tanto hoy necesita esta Argentina descreída, descreída de todo, desde lo mínimo, de lo ínfimo a lo macro. Pero demostrar obviamente que cuando alguien no hace las cosas bien y las hace con mala intención, debe pagar ante la ley. Ojalá que esto se pueda cumplimentar. Y si no es así, bueno, demostrar obviamente que esto no ha sido de esta manera. Nosotros continuamos con más Informe Regional.